Hola amigos, ¿cómo vamos? Esta es la pildorita de hoy, Jesús está vivo y resucitado. Yo soy Carlos Gómez, siempre les digo, Iván, este día como el primero, como el único, como el último. Estoy enfrente de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en el Topacio. Y mire, hay gente afuera. La fe no se ha acabado, la fe se le acaba al que se olvidó. Mire, hay mucha gente que creemos. Yo creo en Jesucristo. Yo creo que Jesús de Nazaret está vivo. Yo creo que María es la madre del Señor. Yo creo que ella es la intercesora. Yo creo que voy a resucitar. Creo que mis hermanos que han fallecido van a resucitar. Entonces, hay miles de personas en todo el mundo que a esta hora estamos haciendo este acto de fe. Quise regalarles esta píldora, porque el Padre nos decía, no tengan miedo. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo porque Jesús está vivo y resucitado. Jesús está con nosotros. Y Él nos dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hay problemas, hay debilidades, hay tragedias, hay la economía que se viene al piso, hay desempleo, hay crisis en las parejas. Esto no es nuevo. Jesús está vivo y está resucitado. Yo los invito a creer. Yo creo que Jesús está vivo. Le doy gracias al Señor, que después de tantos años mi fe sigue intacta y la fe de muchos seguimos. Y nosotros oramos por los que no creen, por los que no esperan, por los que no adoran. Bueno, pues esa es la reflexión que les quería dar y les quiero invitar a que al empezar un nuevo día, cada día, ayer ya pasó, mañana no ha llegado. Empieza nuestro nuevo año litúrgico como tal, el domingo, el super domingo. Todos los domingos son recuerdos de este momento glorioso que Jesús está vivo y resucitado. Yo los invito a creer que Jesús está vivo, que Jesús está con nosotros y que su Santo Espíritu nos cuida y nos protege. Felices Pascuas de Resurrección. Jesús resucitó, en verdad resucitó. ¡Aleluya!